Una cumbia rica, una cumbia loca, para las mujeres tóxicas, para mi carencita, dedicada para ella, cumbia loca, vamos a verla, así se pasa, cumbia, cumbia, cumbia loca, sabrosa, pero yo, con la cumbia tóxica Y ese de cala mi hermosa Benito Minor, está de regreso a la cabina vacatera, y estrenado tatuaje, de Gabiercito Barbosa, cumbia loca, cumbia, cumbia loca, para todas las tóxicas Fuere, ahora, todos inactivos, sabor, sonideros en movimiento Esa noche, aquelido samurano, y después da, para el cumbia, el gancito, pelo siguiendo, de Coroza, para hermosa Benito, todas las chicas que merecen Cumbia loca, para mi cercano, me imagino los gatos, cegano, cegano, todos pequeñitos, emiguelo famoso Manotas Cumbia loca, sabrosa, sabroso, 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 para mi hermosa, como monchito, pare, vamos a bailar, mi hermoso viejito, pare, pico, pare, pico, para que nunca, nunca, para gozar Vamos a llamar, buena que es talar, cumbia loca, con cosa, mi cumbia, esta noche, necesita, no, no, ni dos, se me sigue la pancata, de puro corazón, la cumbia loca Para chicas estrellita, estrella de metal, y su hermanito, el Paz y Lupita, reina de las caminas, para Sanjerito Cholito, mancatero, ahora Cumbia loca, su hermanito, 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 Para mi compañero, soy el latino, TV, y tengo un paso como se escucha. Venga la guitarrita, para Bailongo, Bailongo TV, para El Lindo del Sabor, Arcelo del Sabor, todos los infieles del sabor, para Marti, para Mis Lajitos 82, Ponce Morena, para Llorito el Zurdo, para Los Ventiras, Gémino de Monsabeba, Sonidos, en Movimiento TV, hay hombres, llego a la banda, de alto nivel, todos los cibernéticos, de la 45, para António 5, para su pequeña América, a ustedes los ojitos, que somos Chris, para Llorito el Sabor, Cinti y Silvia, para mi fantasma daña, Fuerza de Pensana, para diseño fachoso, un pensado de acercarse, el mercado de mi canela, 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 el saloso, 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 hoy, suena el amor, para mi niña yobas, Yohani Mancantelo, para Johnny Chava Hermosa, para mis niñas, mis consentidas, de Bogochico Puebla, todas mis chicas se merecen, mi pequeño Gabrielcito, mi hermosa Jazz, Lupita, mi hermosa Chivis, vamos allá, Tamora, vamos allá, Diego Nicuero, Pobrice, para allá, para acá, para allá, para acá, vamos allá, vamos allá, para mi perito, para mis compañeros, el suido pagano, ya nos acompaña, vamos, yohani Mancantelo, conmigo de esta pelito, me pones las gala, ya llegó el guasón, Alex y la banda del valle, siempre me encanta, sí señor, yohani, conmigo de esta pelito, yohani, para mí, y la por la ochenta, ay no, porque llegó tu banda, seguidora, tu banda mancantela, desde Toluca, vindo por Rizaleme, en fin de grabar, al ritmo de, ince, para los breves, en gato, cuando el sea parrón, que buena que está la tumba, y cosa, esta noche, la banda, Cholulteca, Parcalus y Piña, Leo Güero, aquí les veis de San Matías, Cogoyota, y que lo que se va a hacer, y que sí, la banda, la banda, que bonito, que bonito, para, Manny Benz, sonrisas, Manny Martínez, Cogoboicanos, y Mocanitas, y separados del solura, viene, Valvo, Poso, Hueloski, Diagoniza, Diagoniza, Grupo Pesión Chupón, GSTV, Sonideros, El Movimiento TV, Cumbia, Cumbia loca, Cumbia de las tóxicas, y Karencita, seguimos desejando su cumpleaños, y señores, este programa, super especial.